Hola, les habla Maestra Paola de Aprendiendo con Chiquillos y de mi cuido preescolar en casa. Y hoy vamos a leer este cuento que se titula Un gato y un perro, escrito por Claire Mazurel y Bob Collard, y de la editorial de Escolastic. Un gato y un perro vivían en la misma casa. Pero no eran amigos. Peleaban todo el tiempo. Perro torpe. Y toda la noche, gato molesto. Y todo el día, perro sucio. Gato perezoso. Peleaban por todo. ¿Por quién se iba a sentar en la alfombra, verdad? Los mejores lugares. Peleaban por la mejor comida. Peleaban también por los juguetes. ¿Ves estas garras? No te acerques a mi ratoncito. ¿Ves estos colmillos? No te acerques a mi pelota. El gato y el perro jugaban cada uno por su lado. El perro con su bola y el gatito con su ratoncito. Jugaban, mordiciando, persiguiendo, rodando, atrapando. Hasta que un día pasó algo terrible. ¡Oh, no! El ratón del gato se cayó al agua y el gato no sabe nadar. La bola del perro se quedó atascada en el árbol y el perro no sabe trepar. ¡Ay! No hay absolutamente nada que pudieran hacer. Vamos a pensar. ¿Nada? ¿Cómo pueden solucionar su situación? ¡Ya sé! Se intercambiaron los lugares. El perro fue al agua a buscar el ratoncito del gato y el gato fue al árbol a buscar la bola del perro. Yo sé nadar, dijo el perro, y yo sé trepar, dijo el gato. Toma, gato, tu ratón. Toma, perrito. Toma, tu bolita. Un gato y un perro viven en la misma casa y ahora son los mejores amigos. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Espero que les haya gustado y pudimos ver como ese gato y ese perro que antes se pasaban peleando se dieron cuenta que jugando juntos y ayudándose y compartiendo se lo pasaba mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!